Pero después cuando lo incluye, cambie bastante. Yo personalmente prefiero Colombia, no sé Marcelo. La verdad, no creo que hay que elegir en este momento. Uruguay lo está haciendo muy bien, a no ser el partido de Costa Rica, tanto contra Inglaterra como contra Italia. Hizo un gran partido, sobre todo el partido contra Inglaterra. Pero Uruguay ha encontrado el equipo, el maestro, y no va a cambiar. Encontró un equipo que está muy junto en todas sus líneas. Así que bueno, que por ahí en jugadas puntuales termina definiendo el partido como lo termina definiendo Godin hoy. Lógico que quizás el partido que viene tenemos que intentar un poco tener la pelota, crear situaciones de gol, como lo hicimos en el partido de Inglaterra. Pero hoy creo que el equipo agarra una confianza enorme de dejar afuera a Inglaterra y a Italia, es muy bueno para Uruguay. Hay un tema que tiene que ver, no sé si comparten ustedes, pero con lo físico, en el caso de un conjunto africano, y con lo aclimatado que puede estar Colombia a la hora de calor y la humedad. Clarísimo, Mario, clarísimo. Y bueno, se va a jugar en Río, que no es el clima que había hoy en Natal. Por ahí no va a ser tanto calor y eso es importante, sobre todo para nuestros jugadores, porque como decís, Colombia y Costa de Marfín no van a sufrir mucho ese clima. Va a ser otro tema a tener en cuenta para nuestra selección, que lo ha sufrido y bastante. Ahora, ¿cómo ven la situación de Luis Suárez? Esto se lo pregunto a Julio y a Eduard, porque bueno, va a pasar algo. Hubo un mordisco que no fue advertido por el juez, no es nuevo esto, lamentablemente, en la carrera de Luis Suárez. ¿Les preocupa? ¿Cómo ven el futuro de esta situación? La verdad que sí, Manuel, es una realidad, que lo que pasó con Suárez hoy es inadecuado y que alguna consecuencia va a tener. Veremos a ver cómo se decantan los acontecimientos. Yo pensé, sinceramente, te lo tengo que confesar, que este era un tema totalmente superado por Suárez, que es un jugador excepcional, que hoy por ahí no tuvo su mejor tarde, que tiene un temperamento muy especial, que le ha permitido sobreponerse a situaciones que de repente otro jugador por ahí no hubiese superado. Y en base a esa personalidad, en base a esa rebeldía, en base a esa forma de ser, logró superponerse a todos esos inconvenientes que se fueron montando a lo largo de su camino. De cualquier manera, hoy volvió a tener un capítulo que seguramente va a ser muy comentado, que seguramente va a tener consecuencias, y que va a provocar que esta clasificación formidable de Uruguay a octavo de final, tenga de alguna manera el lado oscuro precisamente con lo que se provocó con Suárez. Y lo otro que quería agregar muy rápidamente es que comparto totalmente lo que decían tanto Mario como Marcelo desde Montevideo. El equipo lo encontró Tavares, pero lo venimos diciendo desde hace unos días. Puede sonar duro, de repente, desde la percepción de un periodista, en este caso uruguayo, pero lo dije bastantes días atrás, cuando recién se estaba provocando la cuestión. Yo creo que la lesión de Lugano le acomodó el equipo a Tavares, defensivamente hablando. ¿Por qué? Porque Lugano era un jugador muy importante, porque era el capitán del equipo, y porque por ahí el maestro no lo hubiese sacado en condiciones normales si él hubiese estado en perfectas condiciones. Bueno, una lesión de rodillas lo sacó del equipo, finalmente encontró a José Magiménez, y ahí encontró una saga mucho más rápida, mucho más expeditiva, y fundamentalmente mucho más acorde a los tiempos que corren futbolísticamente. Y aunque me sirve la expresión de Marcelo, diciendo que Uruguay no tiene que elegir rivales, que venga el adversario que toque, obviamente hay una cosa que hay que tener en cuenta. El fútbol africano le genera inconvenientes a Uruguay. Y la selección de Colombia, como decía Mario, es un adversario que Uruguay conoce muy bien, la tiene estudiada, es una selección que a lo largo de la eliminatoria tuvo buenos partidos contra Uruguay, pero también de los malos. Uruguay consiguió en el centenario imponerse con claridad, así que si hay que optar, si hay que elegir uno, me quedo con Colombia. Sí, Jorge, te escuchaba por ahí, y lo sumo al señor Barabale, que estuvo muy atento también al partido, para que comentes, porque realmente hoy una de las cosas, así como llamó la atención lo de Uruguay, fue lo pobre de Italia, ¿no? Sin ninguna duda, sí, le mando un abrazo a los muchachos en Montevideo, en Río. Yo, bueno, comparto lo que marcan desde Brasil, Julio y Eduard. Creo que lo de Jiménez ha sido una grata aparición, por la información que uno tiene, fueron los propios jugadores de la selección de Uruguay los que le dijeron a Lugano, mirá, vos no estás bien, tenés que pedirle a Tabárez que te deje al margen, o si no, lo hacemos nosotros. Por lo menos esa es la data que uno puede manejar. Pero yo quiero ir a lo que dice Manu, y que tanto conocen Julio y Eduard, que están bien cerca, y que siempre han estado muy bien informados de las elecciones. ¿Esperaba Tabárez este juego de Italia? Una Italia que realmente nunca buscó la iniciativa y que siempre apostó a ese empate que le daba la clasificación. Yo creo que hay un aspecto ahí, hay una línea intermedia, entre lo que insisto ha sido históricamente la selección italiana, porque cuando uno pierde la identidad, cuando uno tiene una identidad, uno sabe perfectamente a qué atenerse. Cuando uno juega de una determinada manera, puede gustar más, puede gustar un poco menos, puede parecer un fútbol de repente más disfrutable desde la tribuna o no, pero uno sabe perfectamente qué es lo que tiene que ejecutar. Lo que creo que le pasó a Italia hoy es que quiso cambiar sobre la marcha. Este técnico ya había modificado la esencia del fútbol italiano, lo quiso hacer un fútbol un poco más ofensivo, de mejor manejo de pelota, y hoy se encontró que de repente jugaba con Uruguay, que sabía que era un rival duro, que era un equipo difícil desde el punto de vista físico, y quiso corregir sobre la marcha y volver otra vez a los orígenes. Frente a esa situación, me parece que el equipo quedó a mitad de agua, y por eso es que vimos una inexpresiva selección italiana. Sí, yo creo que Tabárez esperaba eso por la línea de cinco que montó, porque además Prandri lo que quería hacer era que un zaguero se encargara de Cabán y que un zaguero se encargara de Suárez, y cubrir los laterales para que Uruguay, con eso...